Este 11 de diciembre, en clave de 75 años de la Proclamación de los Derechos Humanos, el legado Goodman, que es el nombre con el que identificamos el valor del deporte inclusivo y accesible creado en Inglaterra por Sir Louis Goodman, también completa estos 75 años, porque en 1948 se lanzó y se presentó en sociedad la realidad de este deporte que se ha proyectado hasta donde avanza hoy en su evolución y con una serie de mutaciones. Pero la esencia de ese legado está representada en la imagen de dos personas que estamos viendo ahí en el fondo que nos ilustra esta conversación. Uno es Sir Phil Craven, el anterior presidente del Sistema Paralímpico Internacional, el último con discapacidad que estuvo ahí, y pues parece el único, porque primero fue un canadiense, el señor Stuart, y ahora es un brasilero, el señor Parsons, y en la mitad estuvo durante este siglo hasta 2017, Sir Phil Craven, quien acompaña a Olga Sáenz Ramírez, una líder colombiana que fue pionera en la práctica de la natación paralímpica, y que ejerció desde su disciplina de la educación, un liderazgo íntegro y absolutamente ético en la dirigencia deportiva. ¿Qué podemos decir de Olga María Sáenz Ramírez, diez años después de su partida, con las botas puestas, porque fue en la época en que estaba luchando al frente de un gran evento internacional en Colombia, en el año 2013, María Glai Sáenz Ramírez, hermana de Olga. Bienvenida. Gracias, don Hernando, muy amable por esta invitación. Bueno, ¿qué nos puede contar usted de esa integridad y ese liderazgo que ejerció y durante cuánto tiempo, Olga María Sáenz Ramírez? Bueno, pues ella, la parte del liderazgo la hizo después de que pasó de su etapa como deportista, y pues fue una lucha constante para hacer la parte de inclusión y accesibilidad de todos los paradeportistas, y de las personas con discapacidad, no solamente a nivel del deporte, sino a nivel de accesibilidad dentro de nuestro urbanismo, de las ciudades, porque pues no existían muchas cosas, ni siquiera las rampas o a veces que colocan y que siempre obstaculizan los carros para las personas con discapacidad que se desplazan dentro de nuestras ciudades. Entonces, pues ella inició su carrera deportiva, estuvo en el club Azcopar, y allí estuvo en natación, representó a Colombia en muchísimos eventos, tanto a nivel nacional como a nivel panamericano y suramericano. No íbamos en esa época a los olímpicos porque no existía un comité olímpico, cosa a la cual se dieron tarea ella y otros deportistas, y otras personas que estuvieron como Octavio Londoño, bueno, yo creo que se me irían y se me quedarían muchísimas personas y comienzo a nombrarlas, pero fue un grupo de personas, incluyendo también a Kropatowski, que se dieron a la tarea de poder, a través de la legislación colombiana, poder instituir el Comité Paralímpico Colombiano, precisamente para darle esa visibilidad y esa accesibilidad e inclusión a las personas con discapacidad que ejercían deporte dentro del país y que pues no podían ir a representarnos, ni ir a participar en los olímpicos, ni en los mundiales a veces. Entonces, en esa época, pues, se dieron esa tarea y crearon el Comité Paralímpico Colombiano. Ella fue la primera secretaria de ese comité, y ese fue un legado, pues, que todavía perdura de su vida, ¿no?, de lo que ella hizo y realizó. En una de esas etapas dentro del Comité Paralímpico Colombiano, ella fue como jefe de misión a Atenas, a la misión de Atenas. Así es. Yo lo solicito a Atenas. Y allí estuvo en contacto con toda la parte del deporte paralímpico y se dio cuenta, pues, que dentro de nuestro país, por ejemplo, no existía representación de las personas con discapacidad cognitiva, específicamente con parálisis cerebral. En esa misión, ella se puso en contacto con los demás países que sí tenían esa representación para poderse empapar de toda la información de cuáles eran los deportes en los cuales ellos tenían accesibilidad. Y regresó con esa gran misión y gran tarea que se propuso ella misma y la planteó ante el comité y, junto con otro grupo de personas, pues, se dieron a la tarea de recorrer Colombia para comenzar a fundar o a crear, digámoslo así, los diferentes clubes deportivos de parálisis cerebral. Y así mismo fue poder formar las ligas deportivas de cada departamento y, posteriormente, y como culmen de eso, la Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral, que se creó y tuvo su nombramiento y su reconocimiento dentro del deporte nacional y olímpico y todo en el año 2008. Fue una tarea como de unos 4 o 5 años que hicieron para poder llegar a la Federación. Y no solamente a nivel de recopilar en los diferentes departamentos y agrupar y comenzar a hacerle que las personas que tuviesen familiares o jóvenes con esta discapacidad de parálisis cerebral se unieran y conocieran que existió un movimiento a raíz de esto, sino también el visitar las universidades, por ejemplo, como la Universidad Pedagógica, en este caso aquí en Bogotá, y las diferentes universidades que tenían la licenciatura en Educación Física, para poder también, a través de ellos, poder tener la parte de entrenamiento, las personas que conocen del deporte, que se empaparan de ese deporte, supieran cómo era, cuáles eran todas las accesibilidades que tendrían las personas con esta discapacidad, y poder tener un cuerpo técnico y directores técnicos dentro de este deporte, lo mismo que también la parte de paraciclismo, que también la hacían o la pueden hacer las personas con parálisis cerebral. Entonces han sido o fueron en ese momento pues grandes logros que se obtuvieron y ese reconocimiento y esa participación de un grupo de personas con discapacidad que en nuestro país no habían sido visibilizadas para absolutamente nada. Al menos tuvieron esa parte de visibilidad y pues en eso se pudieron, se pudo concretar la Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral. Ella estuvo como presidenta de esa federación en los primeros cuatro años hasta el 2012, posteriormente pasó a otras personas que no eran discapacitadas, como a veces suele suceder en todos nuestros deportes, o en nuestras instituciones que se supone recopilan personas con discapacidad y las personas con discapacidad que yo conozco y sé que son muy capaces porque son muy preparadas, que tienen títulos universitarios, que han vivido su experiencia y su vida en la discapacidad, pues a veces no tienen esa posibilidad, porque desafortunadamente como en todas partes y en nuestro país, pues las instituciones están ligadas a otras serie de condiciones, a otra serie de cosas como la política, como bueno, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces eso hace que las instituciones como que vayan alejándose realmente de su objetivo y su fin por la cual fueron creadas, que son en este caso que nos trata a nosotros las personas con discapacidad. Bueno, María Gladys, usted nos va a regalar ahora un par de ideas que Olga Sáenz le diría hoy en un proceso pedagógico, educadora era su esencia, a nuevas líderes, a nuevas mujeres líderes en integridad, ¿qué claves, dos claves le daría, Olga, a ellas? Pero déjeme antes contarle algo que no sé si usted también tenga presente. Cuando uno habla del legado de Olga Sáenz se remonta a una maestra que ella tuvo, que se llamó Valery May Thompson, que fue pionera en ASCO PART y es otro nombre para tener en cuenta. Estos hitos de inclusión real tienen la filosofía de exaltar lo mejor, lo mejor de las personas con discapacidad y de quienes han estado con legitimidad al lado de ellas en su lucha. Y Olga Sáenz fue pionera en la paranatación, en la natación paralímpica desde ASCO PART, en trabajos por accesibilidad. Fue fundadora del Comité Paralímpico Colombiano, que hoy es otra cosa, diferente a lo que ella creó en aquella oportunidad con otro grupo de pioneros. Ella fue pionera y creadora de la Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral, la primera que hubo en esa discapacidad, que también fue relevada en esa perspectiva de negocio que hoy ha tomado este deporte profesional. Y no sé si usted sepa que ella fue también parte del primer taller de periodismo, como ética, redacción periodística, inclusiva y accesible, que hace 25 años, en 1998, fundamos con Javier Darío Restrepo, ahí en ASCO PART. Y desde donde nació un proceso que se llama DISNET, y que tiene también parte de ese regado, repito, en el que estuvo presente en su inicio Olga Sáenz Ramírez. Así que, suficientes elementos para señalar que a la hora de hablar de integridad, de lealtad y de transparencia en el ejercicio del liderazgo, Olga Sáenz Ramírez es un referente para las nuevas generaciones y va a estar en ese proceso formativo. ¿Qué dos claves le daría a esos nuevos liderazgos hoy día, Olga Sáenz Ramírez, María Glais? Pues yo creo que lo primero que ella siempre resalta y seguiría resaltando sería la ética, es decir, el tenerle la convicción y de que sus convicciones sean firmes. Se abrió el micrófono, María Glais. Su micrófono está cerrado, María Glais. Fijada. Ya. Entonces, pues, es algo, la convicción, es decir, y mantenerse siempre en ellos, mantenerse siempre firme en ellos, por más de que existan algunas otras cosas alrededor que traten de desviarlos de esos objetivos y de esas convicciones, pues siempre prevalecer sobre ellas, porque eso fue lo que ella siempre hizo. Ella siempre prevaleció sobre sus convicciones y sobre sus principios, sus principios de ética, de honestidad, de responsabilidad, de confianza, de eso para ella fueron algo esencial en su vida y siempre para ella prevalecieron por encima de cualquier oferta que le hicieron en lo largo y ancho de su experiencia. Cerró el micrófono otra vez, María Glais. El micrófono está cerrado. María Glais. María Glais, el micrófono. No nos escucha, María Glais. El micrófono está cerrado. El micrófono está cerrado. Por favor. En este camino que ella tuvo y que ella emprendió y por el cual pues dio su vida, porque finalmente ella murió dentro de, ejerciendo su anhelo y ejerciendo su convicción de vida. Muy bien, María Glais. Entonces, los principios, la lealtad, la ética son los valores que resaltamos en este galardón Olga Sáenz Ramírez, legado Goodman 75, que hemos de crear con el favor de la divina providencia este 11 de diciembre en los 75 años de los derechos humanos. Ahí nos encontramos con doña Anita Ramírez, la señora madre de Olga María, y suya, por supuesto. Y ahí estamos entonces en ese hito histórico que vamos a realizar este 11 de diciembre. María Glais, muchas gracias. Gracias, don Hernando. A ustedes, mil gracias también. En nombre de toda la familia, por ese reconocimiento a esa tarea y a ese valor de mi hermana para sacar adelante un proyecto que se hizo para ella realidad a través de su pues de sus actos, de sus acciones. Y ese es un reconocimiento muy grande para nosotros. Y ha estado en este tiempo y en el hasta 2013 que nos acompañó, el nombre de Olga Sáenz Ramírez en nuestro proceso social para todos 20 años, Disney 25. 11 de diciembre, en el gimnasio moderno, nuestro gran encuentro con lo mejor de estos hitos de inclusión real. Gracias. Gracias.